Bueno, un joven se suicida en Puerto Cortés. Por razones desconocidas, Enzo de Jafeda Álvarez Lada tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Esto en Puerto Cortés, su cuerpo fue encontrado al interior de la vivienda en el cual él residía. 23 años de edad tenía a este joven que tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Bueno, y también han rescatado a dos jóvenes cuando se estaban ahogando en tela. Esto hay en Atlántida. Así es, dos jóvenes fueron rescatados que se estaban ahogando en la cercanía del muelle. Ellos fueron identificados como Jason Quintanilla, de 28 años, y Cristian Quintanilla, de 25 años. Dos primos provenientes de la Lima, Cortés.